Una pena en el alma Pues el destino te olvida Con sus fúnebres ramos La esperanza perece No sé a dónde vas a llegar No sé a dónde irás Solo puedo verte descender Pues la vida te otorga El descanso eterno Ver tu cuerpo inerte Que es tu último aliento No sé a dónde vas a llegar No sé a dónde irás Solo puedo verte descender No sé a dónde vas a llegar Que ya sé a dónde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!